Platón funda la academia porque la ciudad ha matado la primera manifestación seria de filosofía. La primera manifestación seria de filosofía se llama Sócrates. No lo vamos a adivinizar, era un cabrón pesado, era el tío más pesado. Pensad en el cuñao de la cena que te la chafa. La cena de Navidad que te viene un tío y tú dices, uy, pues yo no voy a votar nunca a la derecha. ¿Pero qué es la derecha? ¿Es la diestra? ¿Es cinestésico el concepto o te refieres a algo de la Revolución Francesa, a los Estados Generales cuando se pusieron los partidarios del rey a la derecha? Ese pesado que quieres matar, estoy cenando, estoy el pollo aquí, me están enfriando el fricando. Iba a decir, la ciudad, no sé si lo he dicho, la ciudad asesina, he dicho, es que tampoco es un asesinato eso, es muy extraño lo que pasa. Porque Socrates podía no haber muerto. El tío le va a la marcha, empieza a contar palos, como Reimann, empieza a contar palitos que caen. Y el tío casi se autosuicida, es una cosa muy extraña, porque todo el mundo le va diciendo, va, pórtate bien, que te montamos un plan para que escapes, hay que escapar, si estoy muy bien aquí en la cárcel. Y acaba muriendo cuando en el fondo nadie quiere matarlo. Esto es la filosofía en vuestra vida, no es nada agradable en el fondo. La filosofía destruye los saberes que circulan en la ciudad. Saberes de mierda, lo voy a decir así. O sea, la ciudad está llena de saberes de mierda. Esto es muy popular, ¿verdad? De todo. Envía este mail o tendrás un cáncer. No sé qué, matrículate y ya verás cómo ligas. Si vienes a mis cursos de auscultación de úteros, te sentirás uno con la naturaleza y la pachamama te abrazará. Flores de Bach, yo qué sé, todas las cosas que hay. En la ciudad, y ahora dirás, yo hago flores de Bach, vale, no pasa nada. Nos vamos a tomar algo luego. Tú imagínate qué está sucediendo aquí. Los jóvenes prefieren irse con un tío que, dicen, en un diálogo que se lavó una vez, en el banquete, en la puerta, dice, es que ese día Sócrates había lavado. Lo indica como diciendo, no era muy habitual. En la fuente. Que está en la calle todo el día. No es rico, no es rico, pero tampoco es rematadamente pobre. Vive como de una rentita. Luego hablaremos de este tema, de si se puede hacer filosofía trabajando a full. Es imposible casi. Pero si vive en una... No es rico, pero no es pobre. Tampoco quiere prosperar, porque es un friki, es un Reimann. Y sí, le gusta a los jóvenes, le gusta hablar con jóvenes. Y está todo el día. Y entonces, estos dejan de ir a las clases que les ha pagado su papá a Esade. Tú imagínate, ponte en el lugar de un... Claro que lo matarías al tío. Tú le has gastado el sueldo de toda tu vida en un curso de Esade, tío. Protágoras cobraba en dragmas caro. Y Sócrates era un tío que enseñaba mucho mejor lo que es las técnicas de pensamiento. Pero era un tío en la calle ahí, colgado. Esto funcionaba de esta manera. Claro que lo mataron. No lo mataron directamente, pero le pusieron una especie de un apañico para que lo mataran. Bueno, para que él se autodestruyera por sí mismo, porque como no podía... De hecho, es verdad que el tío se autodestruyó, porque le pusieron una trampita. Y como Sócrates no puede parar de filosofar, porque está todo el día filosofando... Imagínate estar cerca de alguien así. Y todo este rollo que os estoy contando es por qué Platón fundó la Academia. Platón se indigna. Lo sabemos porque en el Fedón, que es un diálogo de su muerte, él no asiste. Platón dice... Platón le dolía la cabeza ese día. Y de hecho ganó Platón, en el sentido de que aún estamos hablando de él en una noche de Barcelona, a las nueve y pico de la noche. Estamos aún hablando de... O sea, Sócrates ganó. Sócrates es la figura. Platón es otra cosa. Platón es otra cosa. Porque Platón dice... Ha de haber la posibilidad de que haya una filosofía como la de Sócrates. Y esto es triste, pero lo voy a decir así. Y que la ciudad le deje estar ahí. Y eso es la Academia. No es la universidad. Fijaos que el contexto es absolutamente diferente. La Academia es el permiso que la ciudad... Por eso se lo monta en un jardincito. Luego tenemos otros modelos como el jardín de Picuro. Ahí no molesta. El filósofo está ahí y no molesta. No lo sé si molesta. Sócrates molestaba, está claro. Pero la filosofía de la Academia es una filosofía que es hija de la indignación platónica de lo que la ciudad ha hecho con la filosofía. Y es un modelo de filosofía en el cual se junta a la gente que cree en la filosofía, pero que sabe que no se puede volver a repetir lo de Sócrates. No se puede volver a repetir lo de Sócrates. Porque lo de Sócrates es la guerra civil. La guerra civil constante. Es decir, es que yo no solo piense que la ciudad está llena de saberes de mierda que circulan. Sino que vaya por ellos. Y eso es la guerra civil constante porque la gente tiene que comer. Y también los auscultadores de útero tienen que comer. Y los usurradores de no sé qué, de... Juanetes. Tienen derecho a ganarse la vida con su no sé qué. Y ahora estamos en un momento de crisis y de desorientación muy grande. Y a lo mejor que la gente se aprovecha de eso.